Muy buenas a todos chicos que hay, soy Eber y bienvenidos a un nuevo video mas para el canal Bienvenidos a New Super Mario Bros Wii Y nada, si recordáis en el anterior episodio nos lo dejamos por aquí, vale, a punto de terminar el mundo 1 Y vale, tenemos, vale, bastante, bastantes cosas Vamos a acabar el mundo 1-6 y vamos después a por el castillo Que ya visteis en el episodio anterior, lo que failé en el primer castillo, vale, en el mini castillo, vamos a decirlo así No, no quiero eso, prefiero seguir teniendo volar, la verdad, es bastante más útil Vale, estoy grabando seguido, o sea, estos episodios están siendo seguidos, vale, por si acaso alguien lo pregunta Pues si, están siendo seguidos, vale, perfecto, no Ala, ala, venga, más party, no Cuidado Madre mía Vale, eso era un funhub seguro Vale, a ver Vale, ya está, madre mía, pues que fácil, ¿no? Este mundo, madre mía Mario Time Pensaba que era, iba a ser más difícil Pero no sé cómo lo hago, no sé cómo lo hago Siempre consigo dos estrellas, siempre Vale, de las dos moneditas siempre consigo dos monedas No sé cómo lo hago, de verdad Es increíble Eso, lo que os comento, vale, estos tres primeros episodios Creo que han sido tres episodios, ¿verdad? Si no me equivoco han sido tres Vale, eh... Pues bueno, los estoy grabando de seguido Y ya después de este mundo Esperaré, vale, los subiré tranquilamente Y ya veré vuestros comentarios, vale El siguiente mundo lo haré ya tranquilamente Ya sabéis que a mí me gusta siempre tener vídeos grabados Vale, vídeos con antelación grabados Espero que no os... No digáis nada Bueno, en el sentido de... Que no os importe Vale, en ese sentido Pero ya es mi... Así siempre suelo hacer yo los vídeos, ¿vale? Grabo dos, tres Vale, y luego ya, pues tengo Tengo un plazo, ¿vale? Me pasó eso con Crash Que algunos me dijisteis Joder, eh, a ver Se nota que lo grabaste hace tiempo No sé qué Porque... Porque dices cosas Por ejemplo, que ibas a hacer el Niazuma El Event 2, no sé qué Vale, y sí Es verdad ¿Vale? Yo siempre que digo cosas Eh... Puedo que de repente lo suba, ¿vale? Y de repente digáis Hostia ¿Sabes? Que eso lo del Ladis Está subiendo esa serie ya O sea ¿Cómo puede ser eso? Pues para que sepáis, básicamente Vale Vale, perfecto Madre mía Estoy jugando bien, eh O sea, ahora mismo No me podéis negar Que no estoy feleando Ni de más O sea Me estoy haciendo bastante decente Vale, perfecto Vale, a toda hostia esto, ¿no? Madre mía Madre mía El Hub El Hub El Hub Madre mía ¿Cómo lo hago, eh? Estoy pasando estas cosas Súper bien, eh Uf Qué susto, güey Vale Vale Madre mía, eh Lo estoy pasando aquí Como si fuera aquí El World Record Mundial ¿Sabes? Madre mía Madre mía Madre mía No Corre Mario Corre Vale Ya Ah, creo que me he dejado una estrella Y creo que era justo abajo Espera A ver, meh 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 Vale A ver, cuidado, eh Cuidado Porque Es el primer castillo No lo tengo yo muy claro A ver, Larry ¿Qué nos vas a hacer, Larry? ¿Qué pasa aquí, Larry? Cuéntame Cuéntame ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Uy, esto se va a subir para arriba Va a bajar, ¿verdad? Tiene pinta Joder ¿Cómo se veía, tío? Y os juro que no he jugado a este juego, eh Os lo juro Buah, pues ahora con esto es una locura Vaya locura es esto Perfecto Madre mía ¡Oh, qué fácil, tío! Súper fácil Súper fácil, tío Wow, increíble Perfecto Bueno Ahí está Primer castillo completado, chicos ¿Saldrá Peach? Sí ¡Mario! Puta Bousy, tío No hice nada, tío Bueno Venga, Mario Hasta luego, eh Madre mía Vale Pues primer mundo completado, chicos Hemos hecho dos pantallitas Bastante rápido Así que yo creo que una más ¿Vale? Del mundo 2 Para tenerla ahí Pimpam Yo creo que sí, ¿no? Ay, tío Morton ¿A qué es Morton? Ah, no Es Roy Este mapa Este mundo le pinta muy bien a A Morton Guardo Ahí está Se guarda los datos Y vamos al mundo 2 Y vamos al mundo 2-1 ¿Vale? Ahí está Nos vamos al mundo 2-1 Y este será el último El último, ¿vale? Hoy voy Vale Ya me he enterado de Ever No puede ser rápido Ya me he enterado Vale Quiero eso Quiero ese objeto Porque es un esto Y necesito hacerme grande La verdad Vale A ver Vamos a esperar Quiero esa estrella Obviamente Todas las estrellas Vamos a intentar Coger todas las estrellas ¿Vale? O sea Vamos a intentarlo No vamos a ser tontos Aunque no sé si sirven de algo Que no sea para hacer el 100% Ay, de verdad Vale Eh, cuidado, ¿eh? Cuidado que me estoy motivando mucho Vale, perfecto Nos hacemos grande A ver Eso es A ver ¿Cómo le doy a esto? No me la juego No me la juego Esa tampoco Lo siento No me la quiero jugar, tío Esa no me la quiero jugar Porque no quiero No quiero failear O sea, no quiero No quiero, me niego Vale Vale Vale, vale, vale Eh, ¿cómo cojo esa? Eh, ¿cómo cojo esa estrella? No puedo coger esa estrella Ahora mismo Creo que necesito el de volar Creo Creo Ahí está Perfecto Mundo rápido Vale Nivel rápido La verdad Ahí está Perfecto Y nada, chicos Pues como siempre digo De verdad De verdad Espero que Apoyéis la serie De verdad Eh, que le deis un apoyo Porque Me hace muchísima ilusión De verdad Y más en verano, ¿vale? Más en verano Que tenéis más tiempo todos ¿Vale? Para ver vídeos y demás ¿Vale? Espero que la apoyéis Porque me haría muchísima ilusión ¿Vale? En llegar a un Al número como Como Pues como Inazuma, ¿no? Eh, esos números de visitas Y demás Serían brutal Brutal Espero que dejéis un like, chicos No me enrollo más, ¿vale? Y nada Nos vemos en siguientes vídeos Como más Adiós a todos Adiós Adiós